Y ahora comenzamos hablando de los hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas. El más llamativo tal vez haya ocurrido en un edificio del barrio La Falda porque el hecho se registró en el noveno piso, en el último piso de ese edificio en donde habita una familia que descubrió que mientras no se encontraban desconocidos le desvarijaron el departamento. Cuando llegué a mi casa, a eso de las 19 horas más o menos, tenía violentada la puerta, bueno, todo el departamento ha revuelto y bueno, me robaron bastantes cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué se llevaron? Se llevaron dos computadoras portátiles, se llevaron una Playstation 3, dinero en efectivo, relojes, algunas joyas. ¿Cuánto dinero? No, no, poco, poca plata. Ahora, Alejandro, ¿vivís en el noveno piso? Sí, en el noveno piso, sí. ¿El único ingreso lógico es el de esta puerta o hay otra puerta por la otra calle? No, hay dos ingresos, pero se accede por la misma puerta, pero ninguno de los dos estaba violentada la cerradura. O sea que, digamos, todas las personas que viven acá, la regla es cerrar con llave. Sí, 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 sí. ¿Qué supones que puede haber pasado? Y no sé, qué sé yo, es raro, yo no quiero pensar de nadie, pero es raro porque justo ayer el portero viene los miércoles y los sábados y ayer no vino, es una portera, una mujer. Y justo ayer a la tarde también en el piso de abajo estaban instalando unos aire acondicionado. O sea que había gente ajena al edificio. Había gente ajena, sí. ¿Sabés si la familia a la que le estaban instalando el aire estaba en el lugar? No, le habían dejado la llave. Es mi única duda, la verdad. Yo, mi deber no es ese, creo que tiene que ser de la policía, el deber es ese. Nadie vio nada porque hay que bajar con los elementos del piso 9. No, 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 agarraron un bolso mío, metieron todo ahí y listo. ¿El ascensor es de puerta hermética? ¿No se ve hacia adentro, digamos? No, no se ve hacia adentro. O sea que es fácil por allí. Sí, es un solo ascensor. Todo el mundo mira el edificio y piensa, un robo en un noveno piso, ¿tu piso es medio particular porque es el único que hay? Es el único que hay y que no lo comparto con nadie, porque comparto con la terraza. ¿Qué se siente pasar a formar parte de la estadística? Una impotencia de todo. Bronca, poco accionar, inexperiencia de la policía, me parece. De todo un poco.